The club is my house Oya, 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 Oya Is my house Las sabandijas de hoy en día Quieren tratar de ser como nosotros Les recomiendo que se dediquen a otra cosa A otra cosa Porque para esto Ustedes no No nacieron, Oya, Oya, Oya Ya está aquí El Combo Extremo Simplemente deslumbrante El Combo Extremo Está mezclando DJ Jackson El Alto Voltaje Combo Extremo Banco Motadela Banco Motadela Banco Motadela Banco Motadela Banco Motadela Banco Motadela AFINCANDO PÁNICO EL COMBO EXTREMO AFINCANDO PÁNICO AFINCANDO PÁNICO EXTREMO SIMPLEMENTE EXLUMBRANTE THE CLUB IS MY HOUSE ADIANME DANIEL HD DISEÑADOR GRÁFICO IS MY HOUSE THE COMBO EXTREMO 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 LA CARONÍ EN VISTA FABRIZIO VELASQUE DISEÑADOR GRÁFICO DISEÑADOR GRÁFICO EXTREMO DISEÑADOR GRÁFICO EXTREMO 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 J. 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 J Por todo tu pan El combo Extremo El combo Extremo Está mezclando DJ Jackson Alto voltaje Alto voltaje El combo Extremo Los conejos Los asaltan Los conejos Los asaltan Súbelo DJ Jackson ¿Quién está mezclando? DJ Jackson El Alto voltaje Las lomas Combo Extremo Extremo En la calle En la esquina En tu casa En tu casa Se escucha Se escucha Se escucha Se escucha El combo Extremo Tremendo 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 Combo 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 Tremendo Combo Tremendo Combo Tremendo Combo Estemo ¡Tremelo! Tremendo En la calle, en la esquina, en tu casa, en tu casa, se escucha El Cómodo Extremo El Cómodo Extremo El Cómodo Extremo Combo Extremo El Cómodo Extremo Simplemente Deslubrante El Cómodo Extremo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!